Este lunes en Ciudad Madero no se presentaron incidentes al arrancar el ciclo escolar 2015-2016, pues de acuerdo a las autoridades se reportó un 98% de asistencia tanto de profesores como de alumnos. Irma Estela Segovia González, jefa regional de educación en Madero, detalló que más de 3.500 maestros y 35.000 estudiantes de 210 escuelas de nivel básico arrancaron un nuevo periodo de clases. El reporte que tenemos es que todos los maestros están frente a su grupo. Hay algunas excepciones, pero están realmente identificados, es una licencia médica, es la única que ahorita puede ser el único parqueaguas para que puedan justificar, entonces se le está dando su seguimiento, pero podemos decir que el 98% de los maestros están frente a su grupo. Estamos hablando de 210 escuelas del esquema básico, estamos hablando de alrededor de 3.500 maestros y estamos hablando de 35.000, un poquito más, de alumnos que comprende el esquema básico, que es lo que me da. Mencionó que de acuerdo al calendario nacional, el presente ciclo escolar arranca este 24 de agosto y culmina el 15 de julio del 2016, teniendo 198 días de clases, 5 días de suspensión, así como el último viernes de cada mes no hay clases para la realización del consejo técnico escolar, además de dos periodos vacacionales. No hemos tenido hasta la fecha, ¿verdad? Afortunadamente, ahorita que me vine de la oficina no había tenido niña. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.